te amamos jesús mi dios queremos hacer toda tu voluntad que estés contento extender el reino de los cielos y la tierra señor lo que lo que tú quieres mi dios que te conozcan a ti que tú eres amor eres amor mi dios que no quiere que el mundo se pierda sino que te conozcan a ti para que en la salvación señor medio no apenas contigo jesús nazarei mi dios porque vemos que el mundo mi dios como está pata para arriba mi dios esto aquí mi dios hombre con hombre mujer con mujer esa cosa de hasta los niños que el señor mi rey que igualó tremendo como su amigo morra mi señor pedido perdón jesucristo perdón también para el padre porque muchos cristianos muchos pastores mi dios no sé mi dios santo han descuidado la gran comisión señor rango o se dejan seducir a veces por las cosas del mundo señor y del enemigo se le caen mi dios caen reyes perdón o mi rey siempre por alto levantado un batallón hasta la silvia ugo centro que están conectados ahí mi dios señor y muchos más millones para empoderarlo mi dios siempre así la voluntad tuya jesús que eso lo que nunca es que hacer la voluntad tuya mi rey nada más jesucristo para reunir con mis hermanos señor te bendecimos y te decimos jesucristo que te amamos que te amamos mi rey y te obedecemos mi rey porque nada sirve señor que hiciste amarte señor y no hacer lo que tú digas que nos que hagamos medios obedecerte mi dios gracias jesucristo mi rey gracias sobre todo mi rey hermano vamos tampoco demonios hay en que el nombre de jesús es el demonio escondido por ahí satanás disipado gobernadores con quien arte ni parte con nosotros somos los hijos de dios sobre lo que era el último tiempo así que en el nombre de jesús te vas de nuestra familia de la del ministerio de la televisión teléfono te vas en el nombre de jesús te expulsamos de ahí en el nombre de jesús de inmediato estamos hombres fuertes 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 fuera en el nombre de jesús y destruimos en el nombre de jesús todo plan que tenga para hacernos en el infierno o en sus dos cielos mandamos fuego y todo lo quemamos lo destruimos en el nombre de jesús todo queda destruido a nivel mundial en el nombre poderoso de jesucristo no tiene arte ni parte son los hijos de dios y cristo ganó en la cruz del calvario está en una posición alta así que de monote de arte ni parte con nosotros que fuera en el nombre de jesús de bien no están conectados ahí suelten mis hermanos en el nombre de jesús sueltenlos 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 no se caen ningún de monando vuelta y red de reyes declaramos victoria mi dios victoria mi rey y aquí señor seguimos rompiendo cadena en tu nombre poderoso jesucristo alabado el rey del rey rompiendo cadena